Hola, hoy leeremos el libro Tenemos un plan con Chris Hampton Y así comienza nuestra historia This is the beginning of our story Tenemos un plan Mira, un pajarito Shhh, hola pajarito Shhh, tenemos un plan Te puntitas despacito Te puntitas despacito Shhh, quietos A la una A las dos Y a las Tres Shhh Mira, allá arriba Allá arriba Hola pajarito Shhh, shhh Tenemos un plan Shhh, shhh Subiendo despacito Subiendo despacito Shhh, quietos Shhh, quietos A la una A las dos Y a los Y a los Tres Tres Mira allá abajo Mira allá abajo Hola pajarito Shhh, shhh Tenemos un plan Tenemos un plan Tenemos un plan A la una Remando despacito Remando despacito Remando despacito Shhh, quietecitos A la una A las dos Y a las Shhh Shhh Tres Oh oh Hola pajarito ¿Quieres un poco De pan? Uno Dos Tres Mira Mira A la una A las dos Y a las A correr A correr Oh oh Estamos solos Mira Una ardilla Shhh Tenemos un plan Un colorín colorado Otro cuento más Ha terminado